Sigo con lo de shock, ¿sabes? Me voy a quitar ahora. Me lo he jugado desde entonces. Mira, cae uno abajo. Voy a botar dos. ¿Cuál lo vio o qué? No sé. Deben de haber unos buenos, pero... Me acabo de encontrar a un botardo. Cuidado que estamos en el escuadro. ¿Tiene uno? Estoy sin vida, estoy sin vida. Sí, sí, sí. Yo me estoy plaquiendo igual. ¿Cuidado que se va a poner? No, no, es botlobe. Son buenos Estoy como un arma de polla, hermano Me va a lag otra vez Me va siempre lag, tengo unas internas de mierda, hermano Me hay gente al frente me están En el camión No, bro, no, no, no No, 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 no Yo voy sin placa, bro Este coche es un fastidio, déjame en paz, camión Yo también voy sin chapas, tío Vale, es reventable, dale Hay gente que viene por acá Tío ¿Dónde? Ya, ya está mal ¿Dónde voy? No, como no No puedo, tío, no puedo hoy No sé, tío No No escucho bien nada No sé, hermano, no escucho bien nada No sé, nada, nada Vale, vale Hermano, me veo incomodísimo jugando Pero incomodísimo, tío Vale, vale, vale Pero ya, déjame Tengo gente aquí, yo Te veo Tío 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 No Creo que hay uno, entiendo Si, hay uno, entiendo Si, hay uno, entiendo Ah, no, está entiendo, está ahí, bueno Vuelve Tío Tío No te vayas, no te vayas, no te vayas No te vayas, no te vayas Tío ¿Te va a hacer el juego? En vez de hacer al TF3, he hecho al TF4, tío No puede ser, lo mío Madre mía, tío Es de vergüenza, macho Es de vergüenza, tío En fin ¿Puño me está ahí para nada? Encontrarme el centro Encontrarme el centro Encontrarme la intel Encontrarme, en el drive ¡Undere fire! Esto es una botardo lobby, tú Una super botardo lobby Ya, y tu colega hace antes Madre mía, es que Esa la estás jugando, bro Pero por qué te la juegas así, compa No te la juegas así Ya, ya estoy Tienes un locardo Sáquenle, estás jugando Sabes quién está jugando Que seguramente no nos ganaba El moonshort No, pero Si quieres preguntar yo No hay problema Si, tengo que aventar a la chila Ah, m'fache Chester ¿Qué es tan malo, bro? No me mata, ¿verdad? Cache, me mata Como se nota que no tiene que ser masis Demasiado Yo me lo hubiera meado en 2 instantes En 3 segundos Efectivamente La gaso Madre mía Por eso no se puede compartir pantalla en Discord A ver mi teletransporte en la batalla, pierde y tu lucha está terminada provee que todavía puedes luchar, soldado ahora como te voy a gastar bojate el agua está terminada el agua está terminada la veda en la guardia el segundo, la veda en la guardia la caja está terminada la caja está terminada la monja me va a terminar matando ya lo estoy viendo todo pero este es de su madre es un partidio voy a quitar la marca de la tienda no te voy a prohibir me encanta venga por mí para que todo el mundo sepanse de aquí madre mía la cazzo no te voy a prohibir hehehe hehehe no 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 no